Dando vueltas, esperando sin saber Pasa el tiempo, como un rayo de TV ¿Dónde voy? Y si te digo todo está mal Seguro que mañana puede cambiar De repente, todo vuelve a suceder Voy corriendo, para verte otra vez ¿Vos quién sos? No nos metamos, no llores más Soy como un río que no puede parar Todo cambia Todo cambia Todo cambia Dando vueltas, como un plato volador Dando vueltas Pasa el tiempo Yo lo veo en mi reloj Allá voy No quiero puertos, quiero verdad Seguro que el amor no se va a escapar Todo cambia ¿Quién iba a decir que me iba a decidir de esta forma, no? Sí, la verdad que sí ¿No será demasiado rápido? No, 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 yo ya lo pensé bien Sí, me imagino, pero estas cosas llevan su tiempo Es que ya lo tuve, en serio Si hace un toco que salgo un paut Sí, bueno, pero tampoco es para tirarse la pileta así de golpe Es que no, de golpe sería si recién empezara a salir con ella Eh, está bien, está bien Pero, ¿por qué no paras un poco la pileta? Porque no, porque no puedo Yo la requiero, la necesito No quiero perderla Pero así tampoco te vas a asegurar de ganarla Es que bueno, no puedo estar sin ella La extrañé Sí, está bien Pero un casamiento tampoco se decide porque extrañaste una persona uno o dos días No, ya lo sé, pero no es por eso Yo la quiero, la necesito Y estoy seguro que ella también Si no quería que me fuera Eh, está bien, quería que te quedaras Pero no te dijo en ningún momento de acompañarte Bueno, pero la propuesta tenía que salir de mí ¿Y vos pensás que es el mejor momento para que vos te cases? Sí Sí, totalmente Antes de irme le dije algo de la historia ¿Y qué se contestó? Nada Nada, pero bueno, era lógico Estábamos en el medio de la bronca, la desesperación Pero ahora es distinto, ¿entienden? Quiero que sepa cuánto la amo Que quiero estar con ella ya Ahora Y estoy seguro que va a aceptar Por lo menos aceptó irse Sí, pero esto no termina acá, Willy Yo lo conozco a mi papá cuando se pone así Era de esperar, Paula ¿Pero por qué? ¿Tanto le cuesta entenderme? Ya te dije, Paula A algunos padres les cuesta comprender Pero ahora lo importante es no quedarse Seguir adelante con el proyecto Bueno, no es tan fácil Cuando mi papá se ponía así duro No sé Nunca había tenido un despelote así con él Está bien, pero nunca tampoco estuviste tan firme con lo que querés hacer Sí Sí, sí, una vez yo tuve un despelote grande ¿Cuándo? Hace mucho, con un chico que yo salía Era una historia muy pesada entre la familia de él y mi familia A ver, vení Contame ¿Qué clase de historia? Una estafa Una estafa por un negocio entre el padre de él y mi papá Pero bueno, no sé ¿Qué importa eso ahora, no? Entonces tus viejos son de meterse Y esa vez sí Y ahora también, Paula Pero es distinto Está bien, pero creo que no te tenés que olvidar de lo que realmente vos querés ¿Cómo? Llegó el momento de que pienses por vos misma Ya sos una mujer Y no podés dejar que te traten así, sin respetarte Bueno, pero son mis papás Sí, pero muy autoritarios parece Me cuidan No se cuida alguien así, Paula Se cuida ayudándonos, haciéndole frente y prohibiendo Mirá, si querés estar en esto Si realmente te interesa No podés permitir que nadie te trate así, sin respetarte ¿Eh? Como si fueras una criatura ¿No te parece? Hola Hola Hola, Vic Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien ¿Sabías que venía? Sí, por eso te dije que me vengas a buscar Ay, qué bueno que volviste Sí, le he traído algunos asuntos Ajá Sí, pero se vuelve ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, bueno Vino a hablar con mi viejo, por eso Sí, vino por culpa nuestra Se vino de raje ¿Cómo? No entiendo ¿Por culpa de qué? Después te explico, Silvana No, pero igual a mí me vino bárbaro Así termino de solucionar todo de una Hablo con mi viejo y después agarro y hablo con Pau Está bien Eh, ¿con Paula para qué? No tiene importancia Ah, no, ¿por qué no querés decirle? Che, ¿por qué no vas a hablar con tu viejo? En serio, lo de Paula puede esperar No, 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 yo quiero hablar con Paula así de frente y decirle todo lo que tengo pensado Mirá, no sé qué querrás decirle, pero no creo que te des mucha bola, ¿eh? ¿Por qué? Cosas que se le ocurren No, no, que se ve Suspende No, no, pará Decime por qué decís que no me va a dar bola No, por nada, por nada Qué lindo que hayas vuelto Qué lindo que estés acá con nosotros Es muy lindo ¿Por qué no quieren decirle? Cortala No, no, pará, en serio Decime ¿Qué está pasando con Paula? Eh, Víctor, en serio, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no vas a hablar con tu viejo? Después lo ve No, no, después nada No me trates con un tarado, che Decime, ¿qué está pasando? Eh, bueno, no, que esté en cualquiera Qué serio No, no, pará Silvana, decime la verdad ¿Estás saliendo con el tarado de la agencia o no? Me tiene una historia que no sé cómo sale ¿Y por qué no se lo dijiste? Se lo dije, se lo dije Lo que pasa es que se siente culpable por lo que le hizo a Víctor Entonces ahora quiere arreglar todo así de golpe Eh, sí, pero así va a empeorar las cosas, nada más Sí, ya lo sé Si man quiere que yo haga de puente Justo yo, en las condiciones que estoy con Paula No, y en las condiciones en que está esa pareja, ¿no? A mí me parece que no es la manera No, no, eso es lo de menos igual ¿Pero cómo lo de menos? Eso es lo más importante, Mariana No, no, porque yo haría lo mismo en su lugar Ah, sí, ¿entonces qué es lo que te preocupa? Paula, me preocupa Paula, Paula Porque cuando vaya a decirle algo me va a sacar rajando patadas Sí, claro, pero se lo vas a decir igual No, le voy a decir a Karen que me ayude Ay, Mariana, pero por favor no metas más gente en esto Cuanto más gente hay, peoré Ay, mamá, no me queda otra Mariana, deja las cosas como están Es para ayudar a Ale Tamara, ¿qué haces? Escuchame, pasame ya con tu hermana Para Porque necesito pedirle un favor Mirá, Mariana, si conseguís que te hable es un milagro No sabes, está mucho peor de lo que vos la dejaste Es más, no quiere saber nada con nadie Vos decíle que yo tengo que decirle algo que es muy importante Pero es muy serio, por favor Ustedes y esa maldita costumbre de meterse en todo Después se quejan Mamá Dejá de dar vueltas y contestame Bueno, la verdad La verdad es que tenemos que irnos No, no me traten como un chico ¿Qué pasa con Paula y ese tipo? ¿Se engancharon? Víctor, ¿por qué no vas a ver a tu viejo que es tarde? Si hablás con él y... Claro, lo tranquilizaste ¿Se pueden dejar de hinchar? ¿Me vas a contestar o no? ¿Sale o no con ese tipo? Eh, bueno, yo... ¿Qué pasa? Contestame ¿Sabés cómo es? Se le ocurre cada cosa ¿Se te ocurrió o no me dijiste todo lo que sabés? No, no Lo que ella sabe es lo que sabemos nosotros Que se enganchó a ser modelo No, no, no ¿Y qué más? Nada más Silvana, contestame, ¿querés? Mejor la decimos así No, no, vos no te movés de acá ¿Qué pasa entre Willy y Paula? Vos no te movés de acá hasta que no me digas todo lo que sabés Quedate ahí Ya volvemos con más Bestaña Rosa Perdón, se me hizo tarde No importa, no importa No empezó todavía Te invitamos a seguir viendo Montaña Rosa Acá, en Volverta Estoy esperando Eh, ya te dije ¿Quieres saber la verdad? Sí, está Víctor en serio Claro No importa la moto no tiene sentido Esto cortaba nada Para la moto Y ocúpate por cosas más importantes ahora, ¿eh? Claro Sí, sí, tu viejo, la empresa La metida pata nuestra No, eso pasó a segundo plano ¿Qué estás loco? Quiero saber en qué anda Paula Si ella no me lo quiere decir Lo voy a ir a averiguar No, pará No, es la que hicimos con mucho amor No, yo sé muy bien lo que tengo que hacer Esto hay que solucionarlo de una Vení, vacía No puedo cortar el teléfono No puedo, ¿qué querés que haga? ¿Por qué no se van y yo lo banco? ¿Hola? Sí, la mamá de Paula ¿Cómo anda, Víctor? Bien, gracias Sí, estoy de paso por Buenos Aires Y quería hablar con ella Ah, no está ¿A que la llega? Bueno Gracias Chao No está Pero la voy a esperar hasta que la encuentre Te pido por favor No, Víctor, nada Me corresponde saber en qué anda Si usted me quiere ayudar, bien Si no, lo voy a averiguar Solo sea como sea Sí, ya sé que estás mal, Karen Y si sabes, ¿para qué insistís? Porque vos sos la única que puede ayudarme No, Mariana Yo no tengo más fuerzas Dale, por favor Dale, es lo único que te pido ¿Y por qué tanto interés? Porque es la única manera de poder ayudar a Paula con Víctor ¿Me entendés? Ya sé Pero la verdad, yo no te puedo ayudar Ay, yo tampoco puedo hacer nada Con el corte de rostro que me hizo hoy No me va a dar bola En cambio a vos No, no puedo, Mariana En serio, estoy muy mal Estoy destruida Ay, dale, Karen, por favor No, no me pidas algo que no pueda hacer No sé, no sé ni qué hacer con mi vida Y querés que se le arregle a los demás Pero es por única vez Perdóname, Mariana, es serio No puedo hacer nada No puedo más Bueno, está bien No te preocupes, yo me arreglo sola Sí, de verdad Gracias igual Cuídate, chaval ¿Y? ¿Te convenciste ahora? Mamá, si Karen no puede hacer nada Voy a tener que llamarla yo a Paula Mariana, termina con esa tontería Dame ese teléfono Es para ayudarlo a Alejandro Sí, exponiéndote vos Pero por favor, termina con esto, Mariana No, me da que ver No, vos te haces la valiente Y después cuando Paula te diga de todo Entonces yo te tengo que aguantar a vos, ¿no? No, terminemos con esto El asunto entre Víctor y Paula Que lo arreglen ellos Ahora olvidate de todo Que esto me pegó demasiado No te podés poner así No te podés dar por vencida Así de fácil Willy, vos no sabés lo que es mi papá Cuando se pone así Está bien, pero conozco esta profesión Y estas cosas pasan a menudo Y hay que aprender a superarlas En mi caso no creo que sea tan fácil Mucho más de lo que te imaginas No creo ¿No crees o no querés? No, en serio No sabés lo que es mi papá Cuando se pone duro, Willy Y no sabés lo que soy yo Cuando se me mete algo en la cabeza Vas a ser la mejor modelo, chiquita La única Sí, a mí también me gustaría Pero... ¿Pero qué? Pero cuando yo llegue a mi casa Me imagino la que me espera, Willy No, no, por favor Yo te voy a proteger Y te voy a ayudar en lo que sea Pero vos no podés estar Todo el tiempo conmigo ¿Quién te dijo que no? Vos hacerme caso en todo No pases información Y no des bola Lo demás me encargo yo ¿Y si no me dejan verte? Si no me dejan salir Si no me dejan... De eso me ocupo yo Si se ponen pesados Te saco de ahí y se acabó ¿Cómo que me sacás? Claro Te alquilo un departamento Y te vas a vivir sola ¿Cuál es el problema? No sería la primera vez Que mi empresa hace eso Por una de sus chicas No quiero perderte, Paula Y no voy a perderte Pero todo esto es una locura, Mariana No, ¿por qué Ale? No, Ale, vos, quien sea No tienen por qué meterse Pero dejá todo acá, por favor Ya tenés bastantes complicaciones Como para buscarte una nueva, ¿no? No, mi amor Necesita que yo lo ayude Bueno, decíle que no Y listo Pero cortala, Mariana Mamá Al final este asunto No es ni responsabilidad tuya Ni le Ale No sé qué hago con el tema Ah, hola Buenas noches, ¿no? Yo no por la hora, Lili No, está bien, está bien ¿Sabés qué pasa? Yo quisiera hablar Algunas cosas sobre Paula Con vos Bueno, mira, yo sé que no es la forma Pero el tema es que no me queda otra, ¿sabés? Eh, sí, Andrés Lo que pasa es que yo mucho no sé Seguramente sabes mucho más que yo, Mariana No creas, no creas Porque últimamente mucho no nos hablamos Bueno, mira Necesito que me ayudes Bueno, entonces yo me voy a quedar Si ustedes van a hablar, ¿eh? No, no, claro, sí, sí Sí, yo quiero que no me entiendas mal Pero lo que pasa es que Mariana Suele quedar en el medio En estas situaciones Y quiero evitarle problemas Perfecto Claro, cómo no Eh, bueno, entonces podemos hablar Sobre lo que le pasa a Paula No quiero seguir diciendo siempre lo mismo, ¿no? Pero vos cada vez que abrís la boca Bueno, no me di cuenta Si no te da cuenta, no te da cuenta Pero mira el resultado Bueno, si tampoco es tan culpable ¿Y si no hubiera hablado? Igual en algún momento Victor se iba a enterar Si esta historia la saben todos Sí, pero igual, así de golpe Y pero es mejor decirle la verdad Que mentirle, ¿no? Al final Si yo no le hubiese dicho nada Él se hubiera mandado como un loco Y se hubiera pegado el golpe del siglo Bueno, pero... No, no, pará, pará Tienes razón A lo mejor la desilusión Hubiera sido mucho peor Y más dolorosa Ahora por lo menos está avisado Yo no creo que eso sirva de mucho Él piensa mandarse igual Sí, pero tiene más tiempo para pensarlo No, no, no Va a halagarse de todas maneras Sí, pero bueno Si él ve que no hay nada que hacer Se va a ir peor de lo que vino ¿Pero convencido de que la historia se terminó? Y ahí sí Y ahí sí, chicos, ¿eh? Se pudrió todo, lo perdemos ¿Qué querían decir con eso? Y que cuando sepa que con Paula no va más Se va de Buenos Aires No creo que sea tan loco No, no es una locura, es la aposta ¿Qué va a hacer acá? Estamos nosotros Sí, recuerdo que la novia le metió los cuernos Lo recolgó En serio, chicos Cuando Víctor sepa Se vuelve a Mendoza Y no pisa nunca más a Buenos Aires Él era Nico, mi novio Ella era Silvana Mi novia Perdón, se me hizo tarde No importa, no empezó todavía Te invitamos a seguir viendo Montaña Rusa Acá, en Volver Yo no es que quiera meterte en esta historia, Mariana Pero es que no sé qué hacer Paula está como enferma, loca No sé, no sé Mirá, si yo creyese en brujería Pensaría que le hicieron algo, en serio Uy, a mí me gustaría ayudarte, Andrés Pero no sé cómo Pero vos sabés de qué te estoy hablando Es como si no fuese mi hija, Lili De un día estaba bien Y de un día para otro cambió, es otra Sí, bueno, a veces a las chicas les pasa, ¿no? Se enganchan con algo y... Mirá, mamá, si lo decís por mí No, no, no te atajes Porque no me estoy refiriendo a vos, no Lo que te quiero decir es que estas cosas suelen pasar Que se entusiasman No, no, Lili, no, perdóname Es mucho más que eso Paula jamás estuvo así Es por eso que quería hablar con vos A ver si, no sé Si me das alguna pista, algo Ya te dije No tengo forma porque Muchos no nos hablamos ¿Ves? ¿Ves? No sé qué le está pasando, no sé Pero si hablas con ella... Ay, Dios mío, traté Traté y no me da pelota, Lili Ella no te dijo nada sobre si tiene algún lío con la madre Conmigo o algo de... Nada, nada, no nos cuenta nada Aparte, nosotras no nos queremos acercar a ella Porque está totalmente distinta Está como en otra Claro Bueno, entonces está con todos igual Yo, francamente, no sé cómo manejar esto No lo sé Y yo no sé cómo ayudarte ¿Hablaste con tu viejo? Mirá Si a eso se le llama hablar Fue un monólogo Que perdoname Que disculpá Que yo te metí en el medio Que esto, que lo otro Te echó bolsa, mi viejo Disculpame vos, loco Disculpame esta maldita costumbre que tenemos De meternos en los problemas Para que... Dejá, dejá Ya está, ya pasó Por ahí entre los dos podemos encontrar alguna forma ¿Querés pensar? No No hay forma Encima la fui a buscar a Paula Yo mañana te voy a acompañar A hablar con tu viejo Por ahí con más argumentos Entre los dos podemos sacarlo del pozo No, mi viejo ya está en un pozo Y yo en otro La llamé a Paula y todavía no había llegado Mirá Vos no comiste nada ¿Querés que te prepare algo? ¿Tenés hambre? No, no tengo hambre Tengo una angustia Bueno, si por lo menos supiera qué hacer Por ahí entre los dos podemos hacer algo ¿Querés que te acompañen? Ale, te estoy hablando de Paula ¿Me querés decir qué voy a hacer? No, no sé, no sé Sinceramente no sé Yo tampoco Bueno, si no sabés qué hacer no hagas nada Quedaste quieto, ¿no? No Yo también vine para definir las cosas con ella Y lo voy a hacer Pero si no la encontrás, ¿qué vas a hacer? La voy a buscar mañana en la escuela Ahí la voy a encontrar y no va a poder zafar, vas a ver Bueno, yo no quiero molestarlas No, no, nada que ver Si por lo menos hubiéramos podido ayudarte un poco, ¿no? Que no sé cómo, Andrés Bueno, está bien Está bien, veré qué puedo hacer Hola Hola, Guita ¿Cómo te va? Perdón que me meta, ¿eh? No, no, sí Escuché el final de lo que decían Me parece que lo mejor que podés hacer es Tratar de estar tranquilo y de hablar con ella, ¿no? Estraté, Guillermo Yo le decía a Lili antes Pero no me da pelota No sé, mira, para mí Es ese tipo que le está dando manis Que le llena la cabeza a ti seguro Y con más razón, Andrés Entonces tenés que andar con mucho cuidado Si este asunto se te escapa de las manos Va a ser muy difícil volverlo a agarrar No, está bien Pero sabes cómo soy yo Estas cosas me sacan Me ponen loco Está bien, pero no te descontroles En estos asuntos lo mejor Se consigue convenciendo Más que enfrentando Bueno, ok Voy a ver si puedo Bueno, gracias igual, ¿eh? No Mariana, cualquier cosa que sepas, querida, llamame Sí, sí, sí Sí, claro Perdón, yo no es que quiera meterla a ella en esto Pero pensaba que por ahí Alguien de afuera puede ayudar más, ¿no? Yo entiendo, Andrés, pero... Chao Chao Vos tenés que tratar de hacer todo lo mejor, ¿sabés? Porque es tu hija Vos la conocés mejor que nadie Pero eso sí Tranquilo Siempre tranquilo Está bien Como si fuese fácil, ¿no? Chao, gracias Chao, suerte Vos No sé cómo ayudarlo, no sé Nena Aunque lo supieras Mejor no hagas nada ¿Por qué? Es una forma de ayudar a Paula Ah, sí ¿Quién te ayuda a vos después? Bueno, mamá es mi amiga, está mal Ya lo sé, nena Ya lo sé Pero este es un asunto muy grave Mejor que te quedes afuera Sí, y bien lejos Para que este asunto no te caiga encima Ya resolviste lo que vas a hacer ¿Por qué no te acostás? Te acostaste y descansaste No, no puedo Esta historia de Paula me está volviendo loca Pero pará, ¿qué vas a hacer? La voy a llamar a ver si llegó Pará, ¿por qué no te acostás? Como dijiste al principio No, ¿por qué no puedo? Vale, no voy a poder dormir Quiero aclarar esto de una Hola, Andrés Víctor habla Sí, disculpame Pero, bueno, quería saber si Paula había llegado No, no, ni llegó Ni sé dónde está Pero cuando llegue Víctor Me va a oír, ¿eh? No me va a hacer más esto Yo voy a terminar de una vez por todas Con esta pavada Está bien Está bien Está bien La puerta que vuela No para más Decime, ¿Mariana no te dijo nada? ¿Nada de qué? De lo que está pasando No, te dije Te dije Eh, Paula está enganchado Con el laburo Con el laburo O con el tipo Porque como pinta la cosa Acá está todo mezclado No, no, no Me enciendas Para evitar la espelote ¿Se puede saber dónde fuiste? No llamaste No sé nada de vos ¿No te parece que podríamos estar un poquito preocupados? Bueno, papá, salimos Salimos A mí me importa un pito si salieron o no Vos vivís en esta casa Y no vas a hacer lo que se te dé la gana Estaba conmigo, señor Perdón, estoy hablando con ella Es un asunto entre mi hija y yo No lo trates así, ¿eh? En esta casa mando yo Así que te pido, por favor, que te vayas Que quiero hablar con ella No tiene por qué ponerse así Estuvimos comiendo Decime, ¿vos sos sordo o no me oís? Te estoy pidiendo que te vayas Necesito hablar con ella Me parece que se está poniendo nervioso por nada Perdóname Te vas, es un asunto Papá, para un poquito Para un poquito O te vas o te saco a golpes No va a ser necesario Cuídate Quisle, José, llámame Bien Ahora vamos a hablar Vamos a solucionar de una vez por todas Todo esto Fuera de otra costa, dale No, no tengo ganas Vas a estar muy harto Mañana te vas a poner muy harto Bueno Espero un poco más Y después, en todo caso, me tiro un rato Bueno, te banco, dale No, dale Dejate hinchar, dormí No, dale, te banco ¿Hasta qué hora vas a estar? Soy un Gil, ¿no? No No, un Gil no so Pero es Medio ridículo Si no te llamó Sí Es porque no va a llamar Dale, dale, no te castigues más Dormí, te querés No, dale, te banco Me siguen pasando estas cosas Loco, tengo una racha yo también Por hoy está Está en una reunión de modelos, viste Dejá, dejá Ya está, no trate de arreglar Se ve que Pablo está en otro palo Que no le interesa nada de mí Soy como un tarado Pensando en casarme Yo que creí que era muy fuerte lo que me pasaba Va Sí es fuerte Lo que me equivoqué Es en pensar que a ella le pasaba lo mismo Pero no Ni bien pasó algo que no estaba en los planes Se fue Se borró y se mandó con otro tiempo Yo soy un tarado también Me meto en cada una Tendría que sacarme de la cabeza, ¿no? Tendría que cambiar de historia ¿No vale? Quédate ahí Ya volvemos con más Montaña rusa Perdón, se me hizo tarde No importa, no empezó todavía Te invitamos a seguir viendo Montaña rusa Acá, en Volver Si no cambias de actitud, Pablo Las cosas van a ir cada vez peores Yo no hice nada malo ¿Cómo que no hiciste nada malo? Salí, no sé a qué hora volvés No sé dónde estás Soy grande y puedo hacer mi vida Sos menor de edad, hija Y mientras vivas aquí Vas a hacer lo que yo digo Me revienta como sos Siempre te haces el buenito Y el comprensivo Cuando hago lo que vos querés Pero en cuanto a mí Se me ocurra hacer mi vida Sos un autoritario Pero vos estás loca, Paula No es así A vos te da miedo Que yo tenga una carrera ¿Pero de qué carrera Me estás hablando, por favor? De ser modelo Eso es un invento Que se te ocurrió ahora, nada más No, no es así Willy me dijo que soy muy buena Y lo voy a hacer Willy, Willy ¿Quién es Willy? Que me importa lo que dijo Willy Ni siquiera sabés quién es ¿De qué tenés miedo, eh? ¿De que triunfe? ¿De que seas famosa Y no te necesite? Paula No quiero que hagas esa vida No me gusta para mi hija Bueno, pero a mí me encanta Mirá vos Si no piensas hacer nada Para evitarla No me retes, Paula Porque las cosas se van a... Mirá, papá Si me seguís jodiendo Me voy de casa y listo Porque no te pienso aguantar ¿Qué dijiste? Lo que oíste Que me voy Y no me ves nunca más Esto no me puede estar pasando a mí No, señor Vos no sos la hija Que yo tenía Hace una semana atrás, ¿no? No, por supuesto que no Hace una semana atrás Era una estúpida Que se quería cualquier cosa Pero ahora no, ¿eh? Ahora descubrí muchas cosas Y estoy muy distinta Muy bien Bárbara, muy bien Habrás descubierto cualquier cosa La pólvora Pero vos mañana volvés al colegio Oh, por Dios Son las cinco de la mañana Me importa un pito Vos vas a ir igual ¿Qué me vas a llevar arrastrando? Paula Mientras vivas en esta casa Vas a cumplir con tus obligaciones ¿Ok? No me podés obligar Te voy a llevar yo mismo ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a llevar a la fuerza, papito? ¿Qué? Andate a tu cuarto Andate a tu cuarto Antes que hagas algo Por lo cual me arrepienta Toda la vida ¡Desaparece, carajo! Hola Desapareció Ah, sí Es como si se la hubiera Tragado a la tierra Se borró de una Hola, Lili Hola Lo peor es que no podemos Hacer nada para ayudarla Porque si ella se manda A cualquiera Ya no es nuestro tema, ¿no? A mí me mata a Víctor Y a mí también ¿Qué querés que te diga? Lo peor, Lili De todo esto Es que la profesora de geografía La tiene sin nota Y nosotros no le pudimos avisar Y hoy termina el trimestre Bueno, pero por ahí va a la escuela Pero no va a haber estudiado No, macho Qué sé yo No somos sus niñeras No, ni siquiera llamo ¿Te diste cuenta, mami? ¿De qué, mi amor? Todas las amigas de mi hermana Tienen la misma locura que ella Menos mal que no les agarran todas juntas Hola Vine a buscarte para llevarte a la escuela No, no, de ninguna manera Ella viene conmigo Papá, por favor Por favor, nada, Paula ¿Vas a hacer lo que yo te digo? ¿No le parece que está exagerando un poco? No me interesa tu opinión Paula es mi hija Y yo sé muy bien Qué es lo que tengo que hacer Papá, no hagas escándalos en la calle, querés No es mi intención, querida Papá, escúchame Yo voy a ir al colegio, nada más Y voy a tratar de arreglar las cosas, ¿sí? ¿Entendés? Está bien Está bien, ok Pero pensá muy bien lo que estás haciendo Si decís que sos tan grande y tan adulta Comportate como tal Después volvemos a hablar Está bien Anda y desayuna con mamá ¿Por qué tienes a cara, mi reina? Mi papá Dejalo, ya va a entender Sí, espera Tengo una idea ¿Cuál? ¿Qué te parece si vamos de compra? ¿Ahora? Sí, no te veo muy bien Así que no creo que nada mejor Para mejorar la tristeza Que una mañana haciendo compra Ay, Willy, estás loco ¿Ves? Mirá como ya te estás sonriendo Vamos Tenés que tener la ropa Para empezar tu nueva vida Vamos Bueno, está bien Tratar una falta no me va a hacer nada Sí, no ¿Cómo haces para tener tantas pilas vos? No entiendo No son pilas Es apuro No tengo todo el día No sé que quiero hablar a Paula ¿Por qué no haces al revés? ¿Por qué no vas a ver a tu viejo Y arreglar las cosas? No, porque no Primero quiero saber cómo son las cosas con ella Y después sé bien lo que tengo que hacer ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a encarar a la puerta del colegio? Y sí No me queda otra Bueno, ¿querés que te acompañe? No No No, vos aprovechá y descansá Tengo que ir al estudio, por eso Bueno, por eso Vos hacés lo que tengas que hacer Yo tengo que hablar con Paula Solo y de frente Pero ¿Sabés cómo viene la mano? Sí Lo sé Pero lo que tenga que escuchar Lo quiero escuchar directamente de ella ¿Estás mejor? No No, la verdad que no Pero si me quedo en la cama acostada Me vuelvo más loca de lo que estoy Mirá, hiciste bien Porque eso es lo que le pasa a los depresivos Están quietos Y después cuando se quieren levantar El cuerpo no les responde Bueno, son amor Volvió la hija de Freud No, pero es cierto Si no, miren al viejo de Víctor Ahí está ¿Quién el viejo de Víctor? ¿Paula? No, Víctor, ahí viene Uy Víctor Hola ¿Qué haces Víctor? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Paula ya entró? No, no, todavía no llegó No, pero debe estar por llegar Claro Bueno, la espero entonces Che, Víctor Y contanos algo ¿Qué tal Mendoza? ¿Cómo anda todo? ¿Alguna novedad? Bien Bien, todo bien ¿Perdona mucho? Necesito hablar con ella urgente Pobre Víctor ¿Por qué lo decís ahora? Perdió como la guerra Mira, el problema con el padre Es asunto de ellos Los de afuera No se meten, ¿eh? No, no lo digo por eso No, ya sé O lo decís porque se tuvo que ir lejos, ¿no? No, ustedes no entienden nada, ¿no? Parece, ¿no? Y explícalo Claro, ¿no se olvidaron que Paula está saliendo con el tipo que vino acá para el cumpleaños de Nicolás El tipo es más grande, con guita, y tiene la repacha Y Víctor perdió para el campeonato Facundo, no me gusta que hagas esos comentarios Pero si lo que digo es cierto A mí en realidad lo que no me gusta, aunque sea cierto Es que hagas exactamente lo mismo que hace tu hermana Que es meterse en la vida de los demás Y bueno, la amiga se mete en todo No Ahora yo no puedo hablar de nadie No, no es cierto eso ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Cuando me manda una macana, todos opinan Y ahora resulta que Paula se manda a una y hay que callarse Digo, yo siempre tiene una respuesta para todo Pero es la verdad, ¿o no? ¿Qué me podés parar un poco? ¿Qué no te acabe? Eh, Víctor, ¿sabés qué? No te puedo bancar más, yo... Sí, sí, ya está por tocar el timbre, ¿viste? Yo estoy muy jugada con las faltas, ¿sabés? Bueno, está bien, está todo bien, no hay drama No te queremos dejar solo No, en serio, no, no se preocupen No, igual no creo que Paula venga ya Sí, pero va a bancar un rato más A lo mejor, a lo mejor llega más tarde Bueno, chao, Víctor Chao, suerte La voy a ir a buscar a la casa directamente No, a la casa Acá no vale la pena ir hasta la casa ¿Por qué no? No, yo la conozco muy bien a Paula Si faltó es porque no se debe sentir muy bien Ella no debe faltar así porque sí ¿Por qué no lo llamas antes? Viste, como que hablan las cosas entre ustedes Y la llamamos Bueno, justamente, no Prefiero hablar personalmente que por teléfono Sí, pero ¿sabés qué? Me parece que tenemos razón ¿Qué pasa? No, nada, pero ¿viste? A lo mejor salió como... No, 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 no Por ahí, ¿sabés qué pasa? Está durmiendo ¿Por qué no entramos sin...? ¿Pero qué pasa? ¿Están tapando algo ustedes? No, no estamos tapando nada Bueno, entonces déjenme a mí hacer las cosas como quiero Gracias por bancarme No, todo bien, Víctor Chau Chau Ay, pobrecito, derecho al muere Sí, ¿sabés cómo le va a cortar el rostro, Paula? Ustedes no me dejaron, pero habría que decirle la verdadera mejor Pobrerita Paula lo va a destruir ¡Quedate ahí! Ya volvemos con mucho más montaña rusa Perdón, se me hizo tarde No importa, no importa, no empezó todavía Te invitamos a seguir viendo montaña rusa Acá, en Volver Esto no es para una modelo Cuando te compres alguna ropa tenés que pensar en ponértele que te resalta alguna parte de tu cuerpo Y es una mini Se me van a ver las piernas Como a todas las chicas Pero vos tenés que ser distinta Estar a la moda, pero con un touch personal Vení No te entiendes Vení, vení por acá A ver, ¿no? ¿Ves? Tenemos atención exclusiva Cárguelo todo a mi cuenta Hola Hola Bueno, si querés esperarla No, 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 no tendrías la dirección de la agencia Lo que pasa es que yo ahora tengo que ir a hacer un pedazo de cosas y después la quisiera ir a buscar Vos sabés, ¿no? Sí, 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 está bien Creo que tengo una tarjetita adentro Esperá, espera un minuto Sí, acá está Igualmente Le va a durar poco esta historia de ser modelo Yo no voy a dejar que vuelva a este lugar Te lo aseguro, toma Bueno Está bien Me voy, gracias De nada Chao, viejo Chao, nada Ahora te tenés que probar ropa de noche No me gustan los vestidos de la arroja Esos hasta que aprendas a usarlos Mirá, la ropa de fiesta es como una joya Hay que estar muy segura para usarla Probate esta Y después esta Mirá, la ropa de la cogí ¿No te gusta? No, el vestido te queda perfecto. Entonces, ¿por qué pones esa cara? Lo que pasa es que cuanto más importante es el vestido, menos importante tiene que ser el maquillaje y el peinado. La gente no puede mirar tantas cosas juntos. Sos el mejor, Willy. Obvio, ¿qué te pensabas? Seguí probándote. Pero vas a gastar un montón de plata. No te preocupes, únicamente lo indispensable. Vale. Perfecto. Ese dejáte lo puesto. ¿Vamos a llevar todo? Por supuesto. Y ahora vamos a ir a comprar maquillaje también. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No. Con nosotras no. ¿No? ¿Y entonces por qué tienen esas caras? Se pudrió todo con Paula. Ay, no me digas. ¿Se pelearon otra vez? No, no. Para eso tendríamos que haberla visto. A ver, ¿por qué no me explican un poco más? Porque no entiendo nada. Hoy cayó a la escuela el padre de Paula. Sí, y ella no había ido. Se rateó. ¿La tenés? Lo peor es que se rateó con ese tipo. Sí, el dueño de la agencia de modelos. Ay, no. Esa chica está muy mala. Agarró para cualquier rato. Sí, Lili, pero ahí no termina la cosa. ¿No? ¿Hay más? Sí, sí. Anoche llegó muy tarde a la madrugada y, bueno, en la casa se armó un despelote bárbaro. Hijo mío, es una locura, ¿no? El padre se re enojó. Y vos sabés cómo se pone el padre de Paula cuando se enoja. No, pero es que esa chica está muy mala. En serio, muy mala. Sí. Lo más triste es que no podemos hacer nada. Paula cuando se manda es terrible. Terrible. Terrible va a ser si no se da cuenta de lo que está haciendo. Hola, ma. Bien, bien, bien. Quedate tranquila. Bueno, decime, ¿cómo pasó la noche, papá? A ver, dámelo. Yo lo voy a arreglar. Dame. Hola, viejo. Hola, Víctor. Escuchame una cosa. No, vos. Vos escúchame a mí. Me pasé toda la noche pensando. Sí, sí, me lo acaba de decir mami. Escúchame, no pegaste un ojo en toda la noche y sabés muy bien que eso no te hace bien. No, esta vez no. He tomado una decisión. ¿De qué hablas? Vamos a renunciar a la licitación. ¿Qué? ¿Vos te volviste loco? No, no, todo lo contrario. El loco estaba antes, cuando quería sacrificarte, obligándote a que dejaras todas tus cosas. No digas pavadas, querés. Por favor, Víctor, ya está decidido. Hoy mismo voy a llamar a la gente de Mendoza para decirle. No, no, eso es una locura. No, no, ya está decidido, basta. No quiero arruinarte la vida, ¿entendés? Escúchame, Víctor, yo... Ya fracasé como empresario, ya fracasé como ingeniero. No quiero fracasar tan bien como padre. No digas eso. Escúchame bien lo que te voy a decir. Vos te quedás ahí y no hablás con nadie hasta que yo me mande para allá. Pero... Prometémelo. Bueno, está bien. Pero no, no vas a poder convencerme, ¿no? No quiero arruinarte la vida, hijo. Y que me odies para siempre. Papá, si vos me querés, no me crees más problemas. Ya bastante con los que tengo. Yo ahora me tengo que mandar para un lugar urgente y después me mando para allá. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ni siquiera te acerques al teléfono, ni hables con nadie sin que antes hables conmigo. ¿Te quedó claro? Chao. Ay, Willy, no lo puedo creer. Y eso es que todavía nos quedaron un montón de cosas por comprar. Bueno, menos malo, yo no daba más, ¿eh? Nunca me probé tanta ropa en mi vida. Vas a tener que acostumbrarte. Eso es parte de la vida de las modelos. Cada vez me gusta más esto de ser modelo. Y eso que todavía no te viste ni en los afiches, ni en las revistas, ni en la televisión. Cuando empieces con eso no vas a poder parar. Bueno, basta de pavadas y vamos a ponernos a trabajar. ¿Cómo sigue esto, Willy? Tengo que saber si están las fotos. Espero que haya salido bien. De eso no me cabe ninguna duda. Hola, hola, Willy. Y... Perfecto. Tráemelas cuanto antes, yo mientras voy hablando con los clientes. Apurate. Nunca me equivoco. Eso quiere decir que... Eso quiere decir, chiquita, que ya sos modelo. Ay, sos un genio, sos un genio. Siempre te voy a cumplir con lo que te prometo. Nadie, nadie, nunca antes nadie me ha hecho tan feliz en toda mi vida, te juro, nunca, nunca. Pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!